Amiga, tengo el corazón de guía El hombre que yo quiero se me va Lo estoy perdiendo, estoy sufriendo Llorando de impotencia, no puedo retenerlo Por favor, oyeme No digas nada, perdóname Anoche entre sus brazos me sentí Realmente una mujer Creas que no es solo un juego Entre los dos Te juro que esta vez me enamoré como nunca Amigo mía, sé que estoy gritándote a doble de tu vida Amigo mía, sé que estoy matándote a doble de tu vida Amiga mía, tu mujer es la gente de los de ti Me matrieben a doble de tu vida Amiga mía, todos los puestos me dicen Amiga mía, todos los puestos me dicen Amiga mía, mi amor Amiga mía, mi amor te olvidas lo mejor fue para ti y jamás pensaste en mí para ti ya sé que soy bien la gran culpa soy el ladrón resulta que yo se despediré antes que llegara yo a mí podrías que te olvidas de la fe de tu vida a mí podrías que te olvidas de la fe de tu vida a mí podrías que te olvidas de la fe de tu vida a mí podrías que te olvidas de la fe de tu vida a mí podrías que te olvidas de la fe de tu vida luego de amarlo me engañaste me engañaste te cruzaste una carta en mi vida disfrazada de amiga por favor, oyeme, no digas nada pero soy una fe, pero soy una fe, pero soy una fe meните, ayúdame, no digas de la fe de tu vida no digas contra el hombre entre mi gestión, ayúdame, por favor, por favor.